Laura, estás contigo. ¿Estamos contigo? Estoy conmigo. Buenos días. Te parezco a Thalía. Dios mío, estoy muy Thalía hoy. Es que me levanté muy temprano. Laurita, ¿cómo estás? Ya vas a llegar a los 4 millones de seguidores. Hola, Laurita, sí. Estoy a punto de alcanzar los 4 millones. Estamos ahí a pasitos, mamá. ¿Cómo hiciste? ¿Cuál es el secreto para tener tantos seguidores? Estamos tratando de reconectar la comunicación con Laura. Ahí estamos viendo imágenes de lo que va subiendo ella a sus redes, a su Instagram. Y tiene tantas repercusiones acá. Vemos lo que mencionabas, Laurita, que le baña a su gallina. ¿Vos sabés que se hizo viral eso? Tuvo no sé cuántas reproducciones. Y lo bueno es que le comentan y ella responde. Eso es genial de ella. Muchos dicen que los seguidores no son reales. Pero si no son reales, ¿cómo van a comentar? Y ella contesta otra vez. Laurita, ¿qué decía eso que dicen que tus seguidores no son reales? Sí, hasta hoy en día siguen diciendo eso. Y para empezar, luego una cuenta con seguidores falsos no va a ser verificada de ninguna manera. ¿Y tu cuenta ya es verificada? Sí, hace muchísimo ya. Precisamente para callarle la boca a todo el mundo. Y también hay comentarios, hay muchísimos comentarios de gente que piensa, que opina, gente real. Si todos eran robots, iban a poner, qué sé yo, siempre la misma cosa. Pero en mi caso no es así. Siempre la gente comenta, dice, opina, dice lo que piensa. Y algunos que otros le respondo. ¿Y por qué te dicen la Miss Pundendi? Me dicen así porque yo empecé, o sea, es una foto de mi inicio, digamos, lee en las redes sociales, así en Instagram, que yo posee en un patio baldío descalza. En un caminito, así en el famoso Tape Boy. Esa foto se hizo viral y la gente me bautizó ahí como la Miss Pundendi. ¿Pero vos sos modelo? ¿Sos influencer? Soy influencer. Y a la vez uno al ser influencer es también como tipo modelo porque uno tiene que salir en la foto, tiene que posar, tiene que hablar, tiene que vender el producto. Y es como, son las dos cosas mezcladas, digamos, una es modelo y una es influencer, tipo como que van de la mano eso. ¿Vivís en una casa, en una estancia, en una quinta, en una granja? Porque siempre se ve que hay mucha vegetación a tu alrededor, incluso hay animales. Sí, vivo en una casa con mi familia y gracias a Dios tengo patio donde le puedo tener a Hortensia. Hortensia, lastimosamente a mis vacas no las puedo tener en mi patio porque ellos necesitan lugar grande, espacio grande. ¿Y tu casa no es grande? ¿Tu patio no es grande para tenerle a tus vacas? No, no es lo suficientemente grande porque ellos necesitan espacio, dónde estar, dónde irse, dónde recrearse. ¿Y dónde le tenés a tus vacas? ¿Pero a Hortensia? A Hortensia sí de sobra tiene pasto porque es chiquitita. ¿Cómo? ¿Dónde le tenés a tus vacas? ¿A casa chiquita de mi casa? ¿Cómo? ¿Te prestan o alquilás un lugar para tenerle a tus vacas? No, no alquilo. Están en la casa de mi tía porque ella tiene, ella sí tiene granja y tiene un espacio bastante grande donde les puede tener. ¿Y podemos hacer asado? ¿Y mañana? Justamente mañana voy a ir a visitarlas. ¿Y podés hacer asado y irnos a invitadas y le comemos a Hortensia o a la otra? No, ¿cómo digo Norita? No, Hortensia no nació para hacer caldo y menos las vacas para hacer asados, no. ¿Y la gallina cómo se llama? La gallina se llama Hortensia. ¿Y se hizo? No ha sido letrada ya, ay Dios mío. ¿Y se hizo famosa por qué? ¿Y por qué es una mascota exótica, digámosle? ¿Quién pico le tiene de mascota a una gallina? La gente que le ve la gallina ahí quiere comerle nomás, pero yo no. Yo veo que ella es letrada, que ella piensa y que tiene sentimientos. Yo, por ejemplo, le digo, venía Hortensia y ella viene así, se sube en mi regazo y eso es re cariñoso. Tiene pensamientos, me quedé con eso. Es letrada. Contame, ¿qué más haces? Se sube en tu regazo cuando le llamas, vení, vení, viene, ¿qué más? Y cuando digo, por ejemplo, Hortensia, ella me mira. O si no me voy al baño, ella me sigue y quiere entrar conmigo en el baño. ¿Qué está ahora ahí? A tu lado está como una mascota todo el día. Sí, parece, un perrito parece. Creo que adopta la personalidad de mis perritos. Y también se quiere bañar, re luego. ¿Quién está ahí soplándote? ¿Quién está a tu lado, Laura? ¿Te están soplando ahí? Escuché yo un susurro. Ay, mi mamá con esa. Ah, tu mamá. Mamá. Señora. Ya como yo me olvido, ella me tiene y dice. Tienes mucho el apoyo de tu familia para todo esto, Laura. Y está siempre tu hermano, tu mamá contigo. ¿Y quién es tu manager ahora? Porque tu manager viajó para Chile con esto del coronavirus. Y sigue siendo él mi manager. Solamente quede de manera online. Muy bien. Pero mi mamá, mi hermano, siempre están ahí. Sherapu y Cueres y Cueres. Siempre están ahí. No, es algo sola. Pregúntale a los muchachos. ¿Sos 100% natural? Claro que sí. A ver un poco y no te agregaste. Viste que adelante. Yo, por ejemplo, sí se nota. No hace falta que diga nada. Pero lo tuyo, súper dotazo había sido. ¿Cómo? De verdad es. Ah, es justo en la mejor parte se nota. Ah, vean los muchachos que gritaron. Nunca los de central del control gritaban. Ahí está. ¿Será que es natural? Ella dice que es todo natural. Pero su cabello luego ya parece que no es natural, que tiene cortinita. ¿Será que es natural su cabello? ¿Ustedes qué dicen, muchachos? ¿Ustedes que tienen experiencia? ¿Sabes qué es lo único artificial en mí? ¿Qué? ¿Tu uña? Mi uña. Es muy larga, claro. Laura, contame un poco, ¿cuál es tu estrategia en Instagram? Sabemos que no es fácil llegar a la cifra que vos tenés. Casi 4 millones de seguidores. Hoy en día hay muchos influencers y todo el mundo se rompe la cabeza tratando de generar contenido y ganar seguidores. ¿Cuál es tu estrategia para tener así esa cantidad de seguidores en Instagram? No, es como estrategia. Yo, por ejemplo, un día me levanto y digo, le digo a mi mamá, vamos a hacer tortillas más. Le digo, hacemos tortillas y yo fritas y hago la tortilla. Le digo a mi hermano, Nando, Nando se llama. Vení, grabame, le digo. Y me graba él. Tu día a día, 100% natural. Hortensia se va. Ella es tan curiosa y se va. Y mira qué pollo estoy haciendo. Y es súper simpático porque la vez pasada, por ejemplo, ese video fue lo que hicimos y ahora ya tiene 2 millones de reproducciones. Y se gana plata con todo esto. O sea, yo sé que es algo natural, es tipo un reality, pero ¿te sirve de algo? Claro que sí, me sirve muchísimo porque al tener mucha reproducción la gente obviamente me van a seguir. ¿Cuántas marcas trabajan contigo ahora, Laura? Estoy trabajando con 3 marcas. 3 marcas, ¿y te pagan o te dan canje? Me pagan y también me dan canje. Y también tenés una página donde si pagaste podemos ver fotos tuyas más sexy. Escuchá ya esto vos, Oscar. Sí, claro que sí. Tengo trabajo en otra plataforma digital también. Ahí también gano mucha plata al subir mis fotos. Porque ahí me pagan por cada seguidor. Como lo que a mí no me pagan ni por fotos, ni por video, ni por nada. Laura, pasas por la televisión. Contame, ¿te gusta hacer televisión? ¿Qué te pareció la experiencia? Sí, me gustó. Me gustó hacer televisión, pero me siento más cómoda en Instagram. Siendo yo espontánea, haciendo yo misma. O sea, no teniendo que hacer un guión. Eso es lo que no me gusta a mí. Que se me diga lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir. Yo quiero ser yo nomás. Un día me levanto, quiero hacer esto, hago esto, alzo. Igual me ve mucha gente. Eso es lo que a mí me gusta más las redes sociales. ¿Vos decís que te ves más gente en tus redes sociales que estando en un programa? En el programa que estuviste, por ejemplo. ¿En el baile, el año pasado? Sí. Y el baile, por ejemplo, es un programa que sí ve todo, todo el mundo. Me gustó estar en el baile. Fue una experiencia muy linda. ¿Pero por qué no ganaste? Si tenés muchos seguidores en Instagram, vos llevabas más público que todos. ¿Por qué no ganaste el baile? ¿Y por qué se tenía que llevar más plata que todos? Bueno, era por el tema del público. Ah, no, es público ni... No, es por el baile acaso, el baile. No, es baile, mi con no. No funciona así, no es el que mejor baila. Si era por baile, si era por baile, hubiese ganado otra persona. ¿Y te sentiste querida, tratada bien, cuidada? ¿Te trataron como estrella? ¿Esperabas ese trato? La gente sí, la gente en la calle sí, obviamente. Me trataban súper bien, re buena onda. Y en el canal también. ¿Sí? O sea, siempre normal hay conflictos y eso así, pero eso es normal. ¿Y qué tal con los productores o con tus compañeros de trabajo? ¿Qué tal te llevabas? Súper bien. Nosotros siempre dialogábamos, cualquier cosa que no me gustaba yo decía. Y de repente decía, había conflictos, había roces, pero creo que eso era normal. Hay un programa del cual vos te levantaste y te fuiste, ¿dejaste el programa? Sí, en Tele Show. ¿Y te levantaste? ¿Por qué te levantaste? ¿Te sentiste que te ofendieron, que te trataron mal? Porque ya era demasiado pesado ya, demasiado pesado ya era ese Álvaro Mora. Y siempre voy a decir que yo le hice callar a él. Y desde esa vez creo que no me aguanta, hasta ahora no me aguanta. Siempre veo que me trozan. Pero ni ahí estoy por él. A mí no existe. ¿Qué dice de Laura Rodríguez él? Y siempre dijo por mí, por ejemplo, que yo no llevo ni a mortadela. Así escuchó, ¿qué dijo por mí? Que yo soy grasa, no sé, que no llevo ni a mortadela, que yo me creo, que yo no soy nadie. ¿Qué es lo que se cree? ¡Ay, pico, Dios, va! ¿Y cómo sentís cuando un hombre trata así a una mujer? Ay, demasiado maricón. ¡Re luego! Y yo, por ejemplo, soy una persona que yo voy a decir lo que yo pienso. Se me está diciendo en la cara y no para que yo tenga prensa, yo no voy a estar aguantando ahí. Por eso yo agarré y me fui a calle, no me importa. ¿Me hiciste respetar? Me hice respetar. ¿No vas a permitir nunca que un hombre hable mal de vos, de tu trabajo, que te trate mal como mujer, como persona? ¿Te vas a hacer respetar? Estamos restableciendo fuertes declaraciones lo que está diciendo Laura, ¿eh? Fíjate, Álvaro Mora es demasiado maricón, dijo. Ella se retiró del programa. Sí. ¿No vas a permitir, Lauri, que te traten así? ¿Cómo? ¿No vas a permitir que nadie te trate así? No, claro que no. Ninguna mujer ni ningún hombre, nadie. Nadie tiene por qué venir a denigrarte ni nada. ¿Y te parece que en Paraguay no más pasan estas cosas que son muy machistas y que tratan de denigrar a la mujer? Y yo pienso que sí. Aparte de esa frase que dice Nadie es profeta en su tierra. Eso es muy cierto. Porque una así de repente empieza a surgir, tiene éxito, y la gente ya te cañe y dice, ¿quién pico hace ese que ve? ¿Quién pico lo conoce? Te envidian. Son cosas que uno tiene que... Es normal, digamosle. Pero yo no voy a permitir, yo voy a luchar siempre por mis derechos y a Happy le voy a retar a la gente que me quiera tratar mal. Laura, ¿cuál es tu situación sentimental en este momento? Eso no se le pregunta a una dama. No, 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 déjale. Así entonces todos los hombres... No, pero igual, vos pensás que eso es la taja de los hombres, Norita. Uy, sí que no. Claro que no. Contame, Laura, ¿estás en pareja? Deja de calentonear. Oscar, estamos en vivo con la paraguaya más seguida en las redes sociales y vos venís a especular. No, no, es hora de especular. Estamos de mañana temprano con una de las chicas más lindas del país. Laura, no le vaya a hacer caso. Mi compañero es así nomás luego. Está que babea por vos. Laurita Rodríguez, ¿le querés contestar o no? ¿Qué cosa? No, ya me prohibieron preguntar ya, entonces ya no puedo repetirla ahorita. No, Oscar está engobado que quiere saber si sos toda natural. Quiere que te pares, te quiere ver, quiere ver si es realidad. Me dice, ¿por qué no lo trajiste en vivo? ¿Se puede ver un poquitito del escultural cuerpo de Laura Rodríguez? Yo llegué con... Estoy en mi cama. Ay, no. Escuchaste, Oscar. ¿Estás en la cama con Laura? Mira, habla vos y imagínate ya eso, esa situación. Qué hermosa. ¡Los amores! Ay, es tu mamá, tu mamá pasó ahí atrás. Señora mamá de Laura, y vení saludar un poco. Acá, señora... Señora mamá de Laura, vos querés ser la suegra acá de Oscar. Mi compañero está acá tirando flechazos. Fue flechado por Cupido. Está enamorado de Laura. Ay, juez. Que pide que se pare, que dé una vueltita. Bueno. ¿Es mi hermano, hija? ¿A qué es tu hermano? ¿Celoso es tu hermano? No. Al final, entonces... Venía un poco de Nando. Pero es musculoso. O sea, ¿tiene que tener miedo Oscar de Nando o no? Sí, musculoso. Se va al gimnasio. Le tiene todo un miedo, luego. Oscar, escuchaste. Así que si vos preguntás cosas que no debes preguntar, Nando te puede pegar, ¿eh? Yo pregunté si estabas soltera nomás, no pregunté. Y preguntale, a ver si te quiere contestar, pero... Laura. Él no molesta. ¿Estás en pareja, sí o no? Sí, estoy. Ah, bueno. Eso nomás quería saber, ¿viste? Ahí está. Era, porque lo que pasa es que después... Tum, 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 se rompió su corazón. Después tenemos un invitado que solamente quiere estar con mujeres que tengan corona. Que sean mises. Claro. Ella es mis punandí. Pero ella es, aparte de ser mis punandí, es la reina del Instagram. O sea, corona le sobra. ¿Podríamos presentarlos? Podemos. Se puede formar una pareja ahí, ¿eh? Yo los veo juntos. La verdad que sí. ¿Quién pico es? Ay, ya te vas a enterar, ya te vas a enterar. Pero, ¿cómo te gustan? ¿Más mayores o... Me gustan... Tipo de mi edad me gustan así, tipo dos años mayor que yo hasta ahí. Más grande. Oscar, más grande que Laurizo. ¿Cuántos años vos tenés, Lauri? 24. ¿Medidas? No sé mi medida. Yo soy 80, 60, 92. Ajá. La cinturita. No, ahora estoy medio... ¿Vos? No, yo no sé mi medida. ¿Tu cinturita sí es cinturita? No sé. Yo creo que 94, 5. ¿Arriba? Eh, no sé. Estamos 90, 60, 90, ¿verdad? Yo soy esa que no se mide y no sabe lo a ni sus medidas. Sencillita. Ella es espectacular. Laura Rodríguez, último. Un consejo para toda la gente que quiere triunfar en Instagram. Todas las chicas que te están viendo quieren ser famosas, quieren ser virales. ¿Qué hacer? Agarren su celular y fílpense. Fílpense y suban. En algún momento va a pegar algún video, alguna repercusión va a tener algo que hagan. Ser como son. Que no se rindan. Muy bien. Que no se rindan que se firmen. Eso es el primer paso. Agarra su celular y te firma. Qué genial. Laura Rodríguez, fantástica. Un beso grande. Nos encontramos la próxima. Este contacto contigo fue genial. Lástima que no le pudimos ver a las vacas. Sí le vimos a cierta parte, le escuchamos a tu hermano, vimos que tu mamá dio una pasadita. Faltó. ¿Y Hortensia dónde está? Hortensia está por ahí también comiendo, creo. Laura Rodríguez, un beso grande. Un beso grande. Gracias, bonita. Nos encontramos la próxima. Y la próxima ya te traemos en vivo una vez que termine lo del coronavirus porque solamente de a uno pueden venir los invitados, ¿sí? Un beso grande. No hay problema. Encantada. ¿Te despedís con una vueltita? Con una vueltita despedite. La vueltita, la vueltita, la vueltita para despedirse de Laura. Y la vueltita, la vueltita, la vueltita. Es un icono ahí en su cama. Me encanta, muero. Ahí está. Muchísimas gracias. Dios mío, se me desmayó todo.